Yolé, Yolé Y experto en la banda blava de José Carlos Rodríguez Encha de taba Tenía ganas de llorar, tenía ganas de llorar Cómo me abrazó el mandil, cómo me abrazó el mandil Qué historia tan peculiar, qué historia tan peculiar Y a otro andaba por ahí, y a otro andaba por ahí Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer Rogarte fue por demás, rogarte fue por demás Y te fuiste sin saber, y te fuiste sin saber Que sin ti nada es igual, sin ti nada sería igual Palos, 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 tú mereces palos Tú cruzas la puerta, te vas y me dejas sufriendo y llorando Palos, 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 tú mereces palos Porque mi corazón solo te quiere a ti y ya no te ha interesado Que me quede sufriendo, que me quede llorando Que por ti ande penando ¿Quién se iba a imaginar que te fuera a gustar Hacer sufrir a los hombres? Esta es una becal, por las de arena que ya han sufrido en mi nombre Cruzaste la puerta, te fuiste de mí Se pa' diablos, pa' dónde Palos, 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 mereces mil palos Porque mi corazón solo te quiere a ti y ya no te ha interesado Palos, 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 tú mereces palos Porque aunque amo y te quiero con toda mi alma y ya no te ha importado Que me quede sufriendo, que me quede llorando Que por ti ande penando Borracho, 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 sufriendo y penando Bien pedo, bien pedo, bien pedo Por tu amor llorando Ya me voy